No pude soportar más tu prisión, por eso me fui en búsqueda de estrellas Acabarás sin salida en la ciudad a corrar a mi amigo La cabetera que ya me llegó hasta tu Baños dulces entre los fuegos y payasos que trajeron en soledad Y yo no sé dónde estoy, no sé si a lo que hoy lleno Perdido por perdido en esta ciudad La cabetera que ya me llegó hasta tu No pude soportar más tu prisión, por eso me fui en búsqueda de estrellas Acabarás sin salida en la ciudad a corrar a mi amigo Y yo no sé dónde estoy, no sé si a dónde voy Llego Perdido por perdido en esta ciudad Y yo no sé dónde estoy, no sé si a dónde voy Llego Perdido por perdido en la soledad Perdido por perdido sin libertad Perdido por perdido en esta soledad Perdido por perdido en esta soledad Hemos vuelto a ver el sol como dos prensos comunes bien lejos de una...